Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica especialista en dermatología con énfasis en medicina antienvejecimiento y estética. En esta ocasión vamos a hablar sobre los peelings, todas esas preguntas frecuentes que me hacen, cuáles son los efectos secundarios, cada cuánto lo debo realizar, qué tipo de sustancias utilizan y para qué es recomendable. Así que comencemos. Los peelings químicos son unas sustancias químicas que utilizamos a diferentes concentraciones, así como diferentes tipos de sustancias, para generar una quemadura controlada sobre tu piel. Esto va a generar una descamación y una renovación de la piel para que piel nueva pueda surgir y la piel se vea más bonita. Algunas sustancias que se utilizan son el ácido glicólico, el tricloroacético, el retinoico, láctico, salicílico y estas sustancias y esas concentraciones las escogemos dependiendo de la sensibilidad y el tipo de piel que tengas, así como la enfermedad que queremos tratar. Los peelings se utilizan en diferentes áreas del cuerpo, sin embargo, las más frecuentes son la cara, el pecho, la espalda, los brazos y el dorso de las manos. Sirve para tratar patologías como el acné, las manchas, también con esas lesioncitas que aparecen en los brazos o inclusive lesiones precancerosas. Además, podemos tratar líneas que son muy finas alrededor de los ojos de la boca y también para darle uniformidad al tono y a la textura de nuestro rostro. Antes de realizarte un peeling es supremamente importante que haya un efecto previo para preparar tu piel. Esto va a minimizar los efectos secundarios, además podemos saber qué tan sensible está tu piel y de eso dependerá la escogencia de esa sustancia. Tanto de la sensibilidad, el tipo de piel que tengas o de la patología. Durante la terapia se va a eliminar obviamente todos los restos de grasa, contaminación y maquillaje de tu rostro. Posteriormente se aplicará esta sustancia que puede generar un poco de enrojecimiento, picor, cuando ya los peelings son más profundos obviamente puede producir un ardor mayor. Y posteriormente se aplica una crema calmante y al finalizar un protector solar. Los síntomas posteriores al peeling van a depender mucho del tipo de sustancia que se utilicen y de la profundidad de estos peelings. Ellos pueden ser superficiales, medios o profundos. Cuando utilizamos sustancias para peelings superficiales vas a sentir como una quemadura solar, un leve enrojecimiento como les había comentado y posterior a esto, unos tres o cinco días después, puede haber una leve descamación. Estos peelings superficiales se pueden realizar en un intervalo entre una y cuatro semanas. Cuando ya utilizamos peelings medios o profundos, obviamente debemos tener mucho más cuidado porque estas sustancias penetran más sobre la piel y pueden producir efectos secundarios mayores. Por eso la frecuencia entre peeling y peeling puede variar entre uno y seis meses después de la aplicación de la primera sesión. Después de realizarte la sesión de peeling, es muy importante que evites la exposición solar durante la primera semana de tratamiento en el caso de que hagas peelings superficiales. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos de pigmentación por esa sensibilidad que tienes en la piel. También es importantísimo el uso de protector solar diario, así como continuar con tu tratamiento médico según las recomendaciones que te demos. Existen algunas contraindicaciones para que tengas en cuenta cuando vayas a realizarte el peeling. Por ejemplo, el herpes, especialmente el herpes en los labios para que después esto no se convierta en un herpes zóster o inclusive un herpes oftálmico. Tampoco debes realizártelo si tienes una infección localizada en el área del tratamiento, ni en pacientes en embarazo o lactando. Si tienes una enfermedad autoinmune que esté activa, como por ejemplo el lupus o el vitíligo, también evita al realizarlo. Así como si estás en tratamiento con isotretinoínas orales. Entonces, siempre debes preparar tu piel antes de este tratamiento, así que ten en cuenta todas estas contraindicaciones antes de realizarte un peeling químico. En conclusión, los peelings químicos son un tratamiento muy bien tolerado por los pacientes siempre y cuando se escoja la concentración y la sustancia adecuada para cada tipo de piel. Recuerda que la preparación es fundamental para evitar efectos secundarios, así como los cuidados posteriores a este tratamiento. Y también es muy importante que tengas en cuenta que es un tratamiento médico, por lo cual siempre debes escoger una persona que se especialice en este tipo de procedimientos. Gracias por acompañarme nuevamente en uno de mis videos, espero que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que si tienen sugerencias, dudas o comentarios los pueden dejar aquí abajo. Si les gustó el video, denle like. No olviden compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. Y recuerden por favor suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Recuerda que también me pueden seguir a través de mis redes sociales. Chao.